Vuelvo hoy a traeros un vídeo sobre el conflicto de Ucrania y aunque comenté que me gustaría no tener que volver a tratar el tema las novedades acaecidas hoy me parecen de mucha relevancia y dado que estoy siguiendo la actualidad muy de cerca aprovecho para contároslo en un formato de vídeo algo más corto de lo habitual El día de hoy ha sido especialmente intenso en todos los sentidos desde el plano diplomático pero también desde el plano militar donde podemos estar ante los primeros ataques de un posible conflicto En el plano diplomático Rusia ha enviado la respuesta a Washington pero a diferencia de como hizo el ejecutivo de Biden el Kremlin ha decidido hacer público el contenido incidiendo nuevamente sobre volver al tratado de Minsk y la no expansión de la OTAN hacia el este pidiendo además la retirada de las tropas de los países bálticos Pero esta quizá haya sido la menos relevante de las informaciones del día y es que esta mañana el propio alto representante de la diplomacia europea Josep Borrell hablaba ya abiertamente de ataques en el este del país El alto comisionado hacía así referencia a los proyectiles que han caído sobre un jardín de infancia en el distrito oriental de Lugansk y que las milicias prorrusas del lugar no han tardado en atribuir a un ataque por parte de Ucrania En esta tesitura nos encontramos ahora mismo y el problema viene porque lejos de una invasión total sin un casus bélic claro se especula con que se esté fraguando algún tipo de ataque de falsa bandera que dé la excusa al Kremlin para atacar la zona del Donbass que como ya sabéis vive en un estatus de simi-independencia y cuya mayoría de población es prorrusa No olvidemos que los ataques de falsa bandera se han utilizado como pretexto a lo largo de la historia para justificar el inicio de cualquier conflicto y cuyo mayor ejemplo lo tenemos en la invasión de Polonia por parte de la Alemania en la segunda guerra mundial Esperemos que no siga el aumento de tensión pero si hay novedades os los traeré en un formato más corto Espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo no dejéis de ser curiosos Adiós